¡Oriedo, Oriedo, Oriedo, Oriedo! ¡La Uparada! ¡Es el segundo de la Uparada y el de los Oriedos! ¡Oriedo, Oriedo, 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 Oriedo! ¡A los Gitana! ¡Peligro, peligro! ¡Peligro, peligro! ¡Peligro, peligro! ¡Peligro! ¡Ostras, ostras! ¡Tecala alba! ¡Está haciendo apuros! ¡Peligro! ¡Peligro, peligro! ¡Peligro, peligro! ¡Peligro, peligro! ¡Mira ahí! ¡Ey! ¡Corre para el alba! ¡En el corto! ¡A ver, ojo! ¡Peligro! ¡Peligro, nada! ¡Vamos, Oriedo! ¡Vamos, Oriedo! ¡Tiquitaca, azul! ¡Buena, Xavi! ¡Vamos, que salen! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Bueno! ¡Vamos, Oriedo! ¡Oh, de buen callo! ¡Vamos, Xavi! ¡Vamos! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Ami! ¡Bueno! ¡Vamos, Oriedo! ¡BKOVOKO! ¡Vamos, Ami! ¡Vamos, Borges! ¡Vamos, Oriy Cazares! ¡Vamos Javi! 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 ¡ ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale... ¡Ale, ale! ¡Ale, ale... ¡Buen romate de Diego, eh! ¡Nada, la chortera! ¡La hora, la hora! ¡De los ratos! ¡Quintana! ¡El señor de los ratos! ¡Venga que pasamos! ¡Que nos alegréis la vuelta! ¡Vamos! ¡Los invitados! ¡Plasificados! ¡Siguiente rival! ¡Palmundo! ¡Siguiremos este vídeo! ¡Disfruto miedo! ¡El número 28 ya vivió loco, Asturias Brutaco! ¡Sí se puede! 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 ¡Gracias jugadores! ¡La afición os agradezco este viaje alegre de vuelta! ¡Nos ha ayudado todos! ¡Ahí arriba! ¡Carlos Tartiere! ¡Chubosky! ¡Mariano y Guerrerita! ¡Todos nuestros astros han ayudado! ¡A que casi me crezcanos! ¡Y van a ayudar a que lleguemos a segunda! ¡Porque lo agradecemos! ¡A la Oviedo! ¡Volveremos! 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 Volveremos a todos a ver! ¡Volveremos a silenarlas! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos! ¡Volveremos! Con orgullo, valor y ganar, a los hielos, adelante, con el mundo, con el mundo, con el mundo. Siempre habla de lo que más pone, y se acuerda con pasión. De la vela, no distaiga la canción, a mi pueblo, a los hielos, en el salón, en el cristión. Tengo que subir al árbol, tengo que coger la flor, y la cerámica morena, que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón, que la deje de poner, tengo que subir al árbol, y la flore. ¡Pus Asturias! ¡Pus Asturias! ¡Pus Asturias! ¡Si se muere, si se muere, si se muere! ¡Con los cojones, que somos carmañones! ¡Con los cojones, que somos carmañones! ¡Con los cojones, que somos carmañones! ¡Que vamos a acceder!